¿Por qué te dedicaste? ¿Por qué te gustó? Me gustó, me gustó. ¿Por qué? ¿Por qué te daba dinero fácil? No, nada es fácil, sí, nada. ¿Pero por qué te gustó? ¿Cuánto tiempo hace que tienes estas actividades? Te hace poco. ¿Por qué te gustó? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué te gustó? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!